Fue de aquel año 2004 donde sinceramente yo me la comí, pues yo pensaba que iban a dejarme vitalicia en el cargo de conductora de los premios Cassandra y me mandé así un vestido, pero un vestido señores, que acaba de enredarse ahora este del 2004 y donde quiera que yo vea un ejecutivo de la cervecería o de acroarte, yo le tacaba los ojos así para ver si me decían milagrito, te vamos a llamar pronto y que va a llamar a una tal Zoe Saldaña, dizque porque es hollywoodense, pero y que con eso señores, yo hice una película dirigida a nada más y nada menos que por mi hermano, mi hermanito, y en cuanto a Freddy Ginebra con todo el respeto y la admiración que merece señores chequen, don Freddy Ginebra puede ser mi abuelo o mejor dicho mi bisabuelo, dígole yo, díceme él además de eso yo hice una obra de teatro llamada Las Criadas de Jean Jeanette y yo era Jean Jeanette y Jean Jeanette era yo y las criadas eran las divas del teatro María Castillo y Carlota Carretero escúsenme pero me la comí vivita la dos ¡viva! eso no es nada el año pasado yo dije segurito que me van a llamar señores, increíble yo dije, si me llaman me voy a dar el postín de decirle que tengo que chequear mi agenda ustedes no me van a creer ni la llegué a abrir, llamaron, dizque a Tania Váez ustedes saben lo que es, o dizque Tania señores mi hermana Tania y a Luis Manuel Aguiló por segunda vez y el vestido ahí enganchado pero por qué yo me pregunto si yo soy la diva y ya o sea pero como el que persevera alcanza este año tuvieron que llamarme ustedes no me van a creer se me olvidó que todavía debe estar sonándole el tímpano del oído al dichoso que me llamó pero es que yo soy así, chévere no, 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 no cojan lucha no tienen que decir nice ¡Peace!